Música Hermanos y hermanas, paz y bien para todos y para todas. Ha llegado el gran día, el día esperado, el día en el cual se cumplen los 100 años de haber sido coronada María Santísima, proclamada, protectora de este pueblo dominicano. Felicidades a todos los dominicanos y a las dominicanas, en nuestra patria y a todos aquellos y aquellas que habitan en otros lugares del mundo, Estados Unidos, España, Venezuela, cualquier continente donde haya un dominicano, una dominicana que le llegue la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la tierna protección de María Santísima. Felicitémonos hermanos y hermanas en este gran día. A las nueve y media, hoy nos encontramos todos y todas en el Estadio Olímpico, en esa solemne celebración, celebración precedida por el delegado del Papa Francisco, la Iglesia Dominicana de Júbilo, el pueblo dominicano de Júbilo, nuestra Madre Protectora que nos cuida, que está implicada en nuestra historia. Virgen de la Iglesia, siga intercediendo por nosotros y que este siglo, este siglo, hermanos y hermanas, siglo dedicado a María Santísima, Virgen de la Altagracia, sea un siglo paradigmático para este pueblo dominicano. Que logremos como Iglesia, como pueblo de Dios, la adoración perpetua en todas nuestras parroquias y el regreso del Santo Cenáculo todos los sábados en honor a María Santísima. Nuestra Madre Protectora y con esta plataforma espiritual, pues hacer posible el salto cualitativo que queremos dar en este siglo XXI. En la Iglesia y en toda la sociedad dominicana, espiritualidad, santidad canónica, una Iglesia profética, una Iglesia misionera, una Iglesia con abundantes vocaciones a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, una Iglesia bien formada, una Iglesia en sintonía con la historia, con el hoy de la humanidad. Una Iglesia que incida en la educación, en la política, en la salud, en el cuido y la protección de la Madre Tierra, en la economía, en todo, vamos a escribir, hermanos y hermanas, un capítulo sumamente importante, sublime, en nuestra historia de República Dominicana. Todos y todas, unámonos y capitaneados, capitaneados por la Madre de Dios, María Santísima, bajo esta hermosa vocación, Nuestra Señora de la Alta Gracia. La Biblia nos ilumina hoy, hermanos y hermanas, tomemos este texto hermoso, el mejor retrato, el mejor perfil de María Santísima, nos lo da ella misma, cuando dijo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1.38 He aquí, hermanos y hermanas, la grandeza de esta mujer. María Santísima es una esclava de Dios, una servidora de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Guau, esta es María, hermanos y hermanas, esta es nuestra Madre protectora. He aquí donde debemos empeñarnos en imitarla. He aquí donde debemos empeñarnos en seguirla. Diciéndole a Dios Padre, como ella le dijo hace más de dos mil años. Hace más de dos mil años, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es la discípula perfectísima. Y siempre, hermanos y hermanas, digo que este sí de María es el sí más profundo, el sí más responsable, el sí más vinculante que jamás se haya dado a Dios Padre en los anales de la historia. El sí de una joven no tenía 20 años. Los mariólogos hablan de 17, 18 años, cuando este sí brotó del corazón de una doncella. Hermanos y hermanas, que en este día hermoso para la Iglesia, que en este día hermoso para la humanidad, que en este día hermoso para el pueblo dominicano, que en este día hermoso para la Iglesia, el pueblo de Dios que peregrina en República Dominicana, nosotros respondamos siempre a Dios Padre, con el sí de María Santísima, Madre de su Hijo, Madre nuestra, protectora de este pueblo. Dígamosle a Dios Padre, con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser, con todo el corazón, he aquí tu esclavo, he aquí tu esclava, hágase en mí, según tu palabra, hágase en mí, según tu voluntad. Adoremos al Hijo de esta Mujer, María Santísima, que por amor a nosotros, quiso quedarse en medio de nosotros en un pedazo de pago. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, sumerjámonos en el silencio, en la adoración y pidámosle al Padre Eterno que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, que despierte la conciencia fiel, la conciencia de que somos sus hijos, la conciencia de nuestra identidad sobrenatural. Recordemos hermanos y hermanas ese concepto bíblico tan caro a nosotros. Hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y el hombre nuevo tiene una nueva conciencia. El hombre nuevo tiene una nueva identidad. La mujer es nueva, tiene una nueva conciencia. La mujer es nueva, tiene una nueva identidad. Es una identidad sobrenatural. Sobrenatural. Hermanos y hermanas, eso es lo que buscamos en este camino espiritual. en esta escuelita espiritual. La conciencia de la nueva identidad sobrenatural. La conciencia la da la tercera persona de la Santísima Tumbre. Pidamos al Padre que nos dé el Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia fiel. la conciencia la conciencia sobrenatural. Somos hijos de Dios. que nos dé el Espíritu Santo sin que nos dé el Espíritu Santo que nos dé la sobre que nos dé el Espíritu Santo de la Iglesia. Amén. 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 Amado, eterno y adorado Padre, que nazca, que nazca, que nazca, que nazca ese hombre nuevo, esa mujer nueva, conscientes de su identidad sobrenatural. Yo soy Hijo de Dios. Amén. 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 Padre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todos los mejores. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los signos. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno, adorado Jesús, Hijo del Dios, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad temada. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por los signos de los signos. Amén. Jesús en ti, Jesús en ti confíe. Jesús en ti confíe. Jesús en ti confíe. Jesús en ti, Jesús en ti, Jesús en ti, Jesús en ti. Amén. Amén. Amén.